Les presentamos las noticias de hoy lunes 18 de julio. Paso en Puente Santa Rosalía será habilitado este lunes. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que el paso de vehículos sobre el Puente Santa Rosalía en el kilómetro 12.5 de la ruta a El Salvador quedará habilitado este lunes desde las 4 horas al concluir los trabajos de rehabilitación. En un comunicado de prensa, la institución precisó que los trabajos consistieron en la demolición y retiro de las losas de concreto que ya estaban dañadas en los aproches, la estabilización y conformación de la base con material clasificado y cemento y la colocación de una nueva capa de rodadura de concreto, entre otros. Añadió que se prueben más trabajos en este puente en los próximos meses. Tres muertos en tiroteo en Centro Comercial de Estados Unidos. Tres personas murieron y tres resultaron heridas en un tiroteo en el Centro Comercial de Indiana, dijeron las autoridades, el último de una ola de violencia armada en Estados Unidos. Muere en La Habana el músico cubano César Pupi, Pedroso a los 75 años. El pianista, arreglista y compositor cubano César Pupi, Pedroso falleció en La Habana a los 75 años. Confirmó el Instituto Cubano de la Música a la prensa oficial sin especificar las causas de su fallecimiento. Conred reporta un temblor con epicentro en territorio salvadoreño. Un temblor de magnitud de 4.3 se registró con epicentro en territorio del Salvador, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El reporte preliminar detalla que el sismo se registró a 34 kilómetros de la cabecera de Jiquiapa. Autoridades no han reportado daños ni personas afectadas por el temblor. Europa es castigada con una fuerte ola de calor que deja temperaturas extremas. La ola de calor que golpea desde hace días el sur de Europa por la entrada de una masa de aire cálido del Sahara se dirige ya a Francia y Reino Unido, donde este lunes podrían registrarse temperaturas récord, mientras sigue castigando a España y Portugal con temperaturas superiores a los 40 grados y numerosos incendios forestales. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Fe Love